Congreso de Mujeres 2024, despertando la pasión. Del 9 al 11 de agosto, Córdoba, Argentina, será el epicentro de tres días llenos de inspiración y fe. Con la participación de mujeres excepcionales como Igna de Suárez, Rocío Corzon, Silvina Velar, Daniela Freyson, Marcela Velar y Evelyn Barroso. Ellas nos guiarán a través de plenarias edificantes, conciertos inspiradores y talleres especiales, diseñados para fortalecernos y despertar la pasión por el plan que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Elegidas 2024, unite a nosotras del 9 al 11 de agosto.